Soy vida, amor de paz, para llevarles los secretos mejor guardados de los pequeños caficultores organizados en Fe de Cocagua, en el departamento de Huehuetenango. Hoy visitaremos dos cooperativas de café ubicadas en los más recónditos parajes del área de Huehuetenango. Todos Anterita y Tajumuco, secretos mejor guardados de café del departamento. ¡Gracias!